Hola, hola, hola. Mi nombre es Karen Castillo. ¿Por qué llevo mi cabello como lo llevo en estos momentos? Porque para mí mi cabello es mi corona, es belleza, es mi autenticidad. Para mí mi cabello es belleza natural, es aceptarme como yo soy, es quererme como yo soy y me gusta decorarlo, me gusta colocarle accesorios, me gusta hacer que él se resalte, que se vea bello, que se vea lindo, que se vea con vida. Por eso llevo mi cabello como lo llevo, porque mi cabello es lindo, mi cabello es hermoso, él florece naturalmente, él no necesita ser escondido, él requiere ser mostrado, y aquí requiere ser llevado a su mejor expresión. Eso es mi cabello para mí, para mí mi cabello es belleza y es un símbolo de resistencia, es un símbolo de amor propio, es un símbolo de autorreconocimiento.